Desde la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se gestionaron recursos mediante el Sistema General de Regalías por 27.429 millones de pesos para beneficiar a niños de escasos recursos en Antioquia a través del programa MANA. El proyecto comenzará a ejecutarse en agosto de este año, entregando 234.000 apoyos alimentarios a niños entre los 6 y los 5 años, así como adultos mayores de 60 años y madres gestantes y lactantes. El paquete alimentario que será entregado contiene 13 productos no perecederos que brindarán vitaminas, minerales y nutrientes esenciales.